¡Buenas a todos! Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de uno de los episodios muy poco conocidos en la historia de Estados Unidos y Corea que sucedió durante el siglo XIX y que los coreanos recuerdan como la batalla de Gangwa mientras que los norteamericanos como la expedición al reino de Yoseon. Corea era en el siglo XIX un país feudal al frente de la dinastía Yoseon que al igual que otros países asiáticos como el Japón Tokugawa impedía comerciar con el exterior y mucho menos el paso de extranjeros por su territorio. A pesar de que a mediados de la centuria casi todas las naciones de Asia se habían abierto al comercio con Occidente incluyendo Japón en 1853 con la visita de la flota estadounidense al frente del comodoro Matthew Perry por el momento el reino Yoseon seguía apartado del resto del mundo manteniendo únicamente su vasallaje con China. Curiosamente Estados Unidos intentó repetir la misma maniobra que con Japón en este caso tratando de romper el aislacionismo de Corea con el envío a la boca del río Taedong de una misión diplomática a bordo del vapor SS General Sherman la cual tras un malentendido con los negociadores del regente Heung Seon Daewon-gun se desató un intercambio de disparos con tropas de tierra y la marina coreana que acabó con el barco norteamericano embarrancando en la arena y con la muerte de los 19 miembros de la tripulación. Después del incidente del vapor General Sherman que por cierto fue desguazado por los coreanos de la zona Estados Unidos se olvidó del tema debido a que tenía asuntos más importantes que resolver en Asia. No obstante a finales de aquel año 1866 también Francia mandó una expedición de castigo a Corea tras el asesinato de unos católicos que se tradujo en un breve choque armado sobre la isla de Gangua y de nuevo en otra retirada de los occidentales. Pasarían cinco años hasta 1871 cuando por fin Estados Unidos exigió una explicación por lo ocurrido al vapor General Sherman en este caso enviando a nada menos que el embajador en China Frederick Law. Sin embargo y a diferencia de la otra vez, ahora el diplomático iba a bordo de la escuadra asiática perteneciente a la flota estadounidense por aquel entonces al mando del almirante John Rogers quien recientemente se había distinguido como comandante de los famosos acorazados o ironclats de la Unión durante la guerra de secesión. La escuadra asiática poseía en aquel momento cinco buques de línea siendo el insignia el USS Colorado seguido por el Alaska, el Palos, el Monocasi y el Venicia mientras que la fuerza expedicionaria consistía en 1250 hombres contando a 650 infantes, 500 marineros y 100 miembros del cuerpo de marines. Al presentarse la flota estadounidense ante Corea y aproximarse al río Han con la intención de llegar a Seúl y pedir explicaciones sobre lo ocurrido al vapor General Sherman, el gobierno de Joseon consideró el gesto un acto de agresión y una de las fortalezas disparó contra la escuadra justo cuando se disponían a pegar por el estrecho que separaba la isla de Gangua del continente. Aunque los disparos no acertaron a ninguno de los buques, el almirante Rogers otorgó al gobierno coreano un plazo de diez días para recibir una disculpa oficial. No obstante, una vez expirado este tiempo como ésta nunca se produjo, ordenó llevar a cabo una represalia ejemplar que se tradujo en la batalla de Gangua. El 10 de julio de 1871 comenzó la batalla de Gangua en cuanto la flota estadounidense accedió a la boca del río Han bombardeando con sus baterías el fuerte Choji, en donde causó graves destrozos sobre unas defensas erigidas a base de primitivos muros de piedra o parapetos de madera. A continuación, los marines norteamericanos desembarcaron en la costa y se abrieron paso contra unos coreanos que tan solo podían disparar con lentos mosquetes de llave de mecha incapaces de hacer frente a los mucho más rápidos Remington Springfield de los occidentales. Con facilidad, los defensores fueron reducidos y el fuerte Choji ocupado, para acto seguido dirigirse hacia el fuerte Daeokjin, cuyas paredes se vinieron abajo por culpa de un bombardeo de 12 obuses que desembarcaron con las tropas y de las salvas del buque USS Monakashi. Neutralizado el fuerte Daeokjin, los soldados estadounidenses siguieron la cara occidental del río Han rechazando varios contraataques coreanos hasta aproximarse a la ciudadela y el fuerte Sondolmok, que constituían en la zona el principal bastión militar del ejército coreano y también el puesto de mando del general Eo Jae-jong. La ciudadela fue intensamente cañoneada por los obuses en tierra y por los cinco buques del escuadrón asiático, resultando su fuego demoledor. A pesar de todo, como la posición estaba situada en lo alto de un precipicio al que se accedía mediante una pendiente pedregosa, los norteamericanos avanzaron lentamente hacia la cima, pero también en tromba porque ya poseían 652 hombres en el litoral. El primero en pisar la cumbre y acceder a la ciudadela fue el teniente Hyuk Maki, quien a los segundos murió a manos de un soldado coreano el cual a su vez cayó abatido por el compañero que seguía al oficial fallecido. Lo que pasó a continuación fue una masacre de unos coreanos incapaces de hacer frente a sus enemigos ya que murieron por decenas, estando entre las víctimas mortales el propio general Eo Jae-jong. La moral finalmente se derrumbó y las fuerzas coreanas huyeron despavoridas en cuanto un cabo llamado Charles Brown arrebató el estandarte de mando al difunto general Eo Jae-jong y lo hizo como trofeo, llevándolo a continuación al buque insignia USS Colorado. Con la caída de la ciudadela y del fuerte Sondolmok, así como la desmantelación de otras dos fortalezas cercanas, concluyó la batalla de Gangwa con una victoria total de los Estados Unidos. Las bajas para los coreanos fueron de 243 soldados muertos, incluyendo su general, además de caer prisioneros otros 40 y resultar un total de 350 civiles fallecidos durante los bombardeos. Sin obviar con que 40 cañones fueron capturados por los norteamericanos, 5 fortalezas resultaron destruidas y 4 baterías fijas fueron eliminadas o dejadas fuera de combate. Las bajas estadounidenses, en cambio, fueron únicamente 13, entre estas 3 muertos y 10 heridos. A pesar de que el resultado de la batalla fue indiscutiblemente un triunfo militar norteamericano, el gobierno de Washington no se saldría con la suya de abrir Corea al exterior, ya que fue Japón quien lo lograría con el Tratado de Gangwa de 1876, al que curiosamente serían invitados los estadounidenses para comerciar. Como curiosidad final diré que uno de los soldados coreanos supervivientes de la batalla de Gangwa fue nada más y nada menos que el bisabuelo de Kim Il-sung, el futuro líder comunista de Corea del Norte, quien 79 años después también se enfrentaría a los Estados Unidos en la Guerra de Corea. Y hasta aquí el programa de hoy, que espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Como siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario en la caja, a compartir el vídeo y sobre todo a visitar mi página web www.eurasia1945.com ¡Adiós!